Sí, hemos desarrollado, en realidad hemos reanudado el cuarto intermedio que habíamos decretado el anterior miércoles, producto de una reunión con este sector, que ha sido generada a través de una nota y una solicitud del transporte masivo que era unificado, en los que se encontraban o los que son parte del sector cooperativizado, sindicalizado y el transporte libre. Sin embargo, no hemos podido entrar a un diálogo y a un consenso en que puedan ellos, digamos, poder bajar en su petitorio, por lo que hemos determinado y decimos a la población con contundencia que tenemos una norma vigente y esa vamos a hacer respetar con las instituciones coercitivas que tiene la municipalidad, es decir, hemos enviado las notas correspondientes y al comandante de la policía departamental, al comandante de la unidad operativa de tránsito, al director de seguridad ciudadana de nuestro municipio, al intendente municipal para que a través de este documento de fuerza legal, que es esta ordenanza que fija las tarifas en el transporte masivo, se hagan cumplir en el rigor de la ley y de la norma. Sin embargo, está como corresponde este tratamiento, el 11 elevado al Consejo Municipal del Transporte que se va a desasolar el día de mañana a partir de 14.30 en dependencias de este Consejo. ¿Se mantiene la tarifa diferenciada? Sí, con contundencia. Hay un ordenamiento legal que está vigente, que es la ordenanza municipal 035 de la gestión 2014. Como le vuelvo a reiterar, las instituciones coercitivas que están obligadas a cumplir esta norma ya han recibido las notas de solicitud de la señora alcaldesa. Por lo tanto, vamos a hacer respetar con el imperio de la norma para que este sector pueda respetar hasta mientras no se desarrolle este trabajo en el Consejo Municipal de Transporte, como así lo hacen también en estas actas. Entonces, ¿van a iniciar procesos aquellos, los sindicatos o cooperativas que no hagan respetar esto? Lo que corresponda en el rigor de la ley, si son pasibles a una sanción legal o a través del Ministerio Público, ese será el camino que vamos a seguir con la señora alcaldesa.